Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay un estudio de un profesor de la Universidad de Málaga que ha estudiado cuándo es mejor empezar a programar con código y cuándo con bloque. Cuando son niños pequeños, bloque, pero a partir de cierta edad hay que empezar a programar con código. Me da igual la edad, yo nunca programaría con bloque. Yo empecé a programar con código, porque no había bloque. Entonces me voy a meter en Python, vamos a programar, Python Editor, y voy a hacer una cosa muy simple, muy simple. De todas maneras, el editor este de Python está también hecho, ya viene un programa hecho, y yo solo voy a cambiar un par de cosas, explico. ¿Cómo se llaman las cosas estas que españadí cosas a los videojuegos? Españadí, mods, por ejemplo, DLC, ¿no? Le llaman también. Vale, pues el Python es un lenguaje muy pequeñito, y si tú quieres trabajar con la microbit, tienes que poner una librería. Una librería es como un DLC, un mod. Le añades algo para que se va a comunicarse con esto. Pues eso es lo que hace esta línea, de microbit importar asterisco. Asterisco significa todo. From microbit import everything. Bueno, while true. Esto lo voy a explicar muy fácil, porque el día de los enamorados, yo a mi, a la persona que amo, le voy a mandar este código. While true, I love you. La almohadilla es un comentario. O sea, eso no lo va a leer el programa. ¿Qué quiere decir while true, I love you? While es un bucle. Mientras. Y esto es la condición. La condición puede ser, mientras que la temperatura sea mayor que 30, no pone el aire. O sea, menor que 30, no pone el aire. Mientras la temperatura sea menor que 30, no pone el aire. Cuando sea mayor que 30, pone el aire. Por ejemplo. Entonces, si yo le pongo while true, no hay condición. Va a ser siempre. Buenos días. ¿Qué tal? Entonces, si yo le pongo while true, I love you, ¿qué quiere decir? ¿Qué? 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 No. La verdad te amo. Mientras. Yo te amo. Mientras que te amo. No. Mientras sea verdad la condición, yo te amo. Es que la condición siempre va a ser verdad, porque pone true. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre te amo. Que siempre te amo. Muy bien. Gracias, ¿eh? Yo también a ti. Estaba esperando para hacer el chiste. Tienes que ser muy lenta. Así no. Así no. Bueno, pues el while true es el bucle que se repite siempre. Lo que pone para siempre en Scratch y eso es eso. Y ahora aquí, solo hay tres líneas. Display.show. Image.heart. Quiero que me cambies la imagen. Si ponéis image. Tenéis flecha, reloj, enfadado, flecha al este, despierto, butterfly, chessboard, clock. Bueno, ponéis el que os dé la gana. ¿Vale? Confuse. Confuse. Sleep.meal es el tiempo que va a esperar. Y luego scroll es un texto. Podéis poner cualquier texto. ¿Qué texto vais a poner? Lo normal en lenguaje de programación es que el primer programa ponga Hello World. Vale. La parte de software. La parte técnica. Cogéis la placa. La enchufáis con cuidadito. Con mucho cuidadito. La enchufáis. ¿Vale? Le dais a guardar. Y le ponéis un nombre. Es muy importante ponerle nombre a las cosas. Porque si no, tú serías niño 1, niño 2, niño 3. Eso está feo. Hay que ponerle nombre. Pues esto sería. Ana de Arme y José Luis. Hola mundo. Uno. ¿Vale? Eso se guarda en una carpeta. ¿En qué carpeta? Os vais a documento y creáis una carpeta. Y le ponéis vuestro nombre. Guardar. Guardar. Ya está guardado. ¿Vale? Y ahora me voy a la carpeta donde lo he guardado. Que era documento. Y este archivo. Ex. Es el archivo. Un archivo está decimal. Lo arrastro aquí a la microbeam. Hace pipi, 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 la luz. Esto ya lo hemos hecho nosotros, ¿no? Un archivo. Qué cara ha puesto, ¿eh? Y ahora se repite. He puesto Confuse. primer ejercicio segundo ejercicio os vais aquí Python Editor sale el ejercicio básico y yo voy a hacer que respondan los botones esto lo voy a borrar o no, no lo voy a borrar, lo voy a dejar si me vengo aquí viene todo lo que puedo hacer como casi bloque porque al final me dice lo que tengo que hacer quiero por ejemplo que salga si pulso la botones arrastro el código aquí si pulso la A es decir, si el botón A ha sido presionado pone una A en la pantalla eso está feo, ¿no? vamos a poner algo más azul yo qué sé, voy a poner display display.show venga, a partir de las enamoradas voy a poner un corazón y luego, ayer estábamos por la tarde y querían trolear a uno para que se liara con una yo qué sé y los que sentaron juntos y eso digo yo Hugo, Hugo Hugo, cómo está la juventud y al muchacho no le sentó bien voy a poner sound y le pusieron esto ¿vale? arrastro esto fijaros que cuando arrastro esto aquí se me pone aquí import music porque es una librería que tiene que importar ¿y qué canción le pusieron? music.wedding wedding qué muchachos en fin y ahora si pulso el botón B me voy para atrás aquí cambio y pongo la B ¿qué queréis que pase si pulso el botón B? pues he visto una cosa muy chula que es display.scroll vaya por 10 está liado la comilla simple está a la derecha del cero ¿vale? fijaros que al darle a una salen las dos y aquí ponéis E de escucha y ahora he estado mirando a ver si había algo más chulo y había aquí voy a hacer el encuentro lo voy a encontrar ahora ahora lo voy a encontrar esto no puede ser creo que era en sound dentro de sound tenéis mira speech ¿qué hace speech? ¿qué queréis que hace speech? te hablo te hablo entonces vamos a poner se escucha muy regular pero venga ¿qué queréis que diga? vamos a poner el anillo para cuando por ejemplo me da igual lo que haga lo que diga guardar no le he puesto nombre mal hecho le voy a poner nombre ahora Ana de Armas y José Luis 14 de Febrero lo guardo lo arrastro venga si queréis os va a dar tiempo a hacer segundos ¿quién va repartiendo las placas? yo venga sentado vais a repartir mucho no se escucha ¿no? un poquillo un poquillo pero bueno más o menos un poquillo te ayudo